como tiene un nuevo video para el canal y hoy estamos con mundo marcelo mundo marcelo de nuevo el anterior episodio estuvimos haciendo una granja 3 vaquitas, un pavico y un jegico y yo soy mi culo oh yeah oh yeah oh yeah ya no tengo más ya se me pasa un poco de resfrio vamos a la casa a buscar semillas vamos a traer un pollo más y vamos a procrear ya ya sé cómo poner cómo se llama esto cómo poner palabras ahí en los vídeos como el vídeo anterior hola cuando estén viendo este vídeo estaré haciendo el otro vídeo de una nueva modalidad de de calo yuti calo yuti calo yuti con los beauty la coste es una modalidad que no sé que tenés que agarrar una pelota y tenés que llevarla al otro campo del enemigo es como el handball pero extremo oh yeah y vos tenés que llevar la pelota y tenés que marcar en un círculo y ganamos unos partidos pero también perdimos unos partidos y el apoyo si estoy en el paso morir te voy a llevar hasta allá y espero que procrean a ver estaría bueno en minecraft una opinión de cosas que los pollos que todos los animales tenga tenga hombre mujer así cuando los capturemos todo así estaría bueno ponerle este cerro mujer pues hombre no pollito no quiero encontrarme con ningún creeper de espaldas si no pierdo la 21 de experiencia 21 nivel de experiencia a para ahí para ahí wey dale wey apúratele apúratele dale que falta poco dale pollito tú puedes corre 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 dale pollito ven por aquí ven por aquí ven por aquí pollito fuck fuck ven por aquí el pollo el pollo el pollo 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 ah perdoncita el pollo el pollo hacker el pollo el pollo hacker tú contigo tú contigo por qué el signo tú contigo cerdo cerdo ya te voy a traer no estás triste vaca vaca ahora se van a reproducir oh yeah ah psh fuck parkour bitch psh wow que parkourista esa palabra esa palabra fuck vamos a dormir no sé cuánto va a durar este episodio ay tengo sueño vamos a sacar nuestros cultivos no no faltó uno si eh mañana no voy a ir a la escuela porque porque aquí manda mi polla ah mentira no voy a ir a la escuela y van a tener videos no voy a ir a la escuela porque como se llama esto hay paro pero como mi escuela es privada dice si si quieren pueden ir porque las puertas están abiertas así dijeron yo no voy a ir es un boludo que vaya eh por qué no fuck chucucucu chucucu 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 y capa toda mi familia no sé no sé pero si llevamos a 25 sub le voy a mostrar toda mi casa y en donde grabo todito todito fuck ups que se puede hacer con el huevo a ver esto fue el conejo ahhh 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 que tenía que ver choco choco tenemos dos dos picos eficiencia 4 lo que sea fortuna 1 y entró un pirilla 2 y cuantos diamantes tenemos ocho veche voy a dejar el hache que se un pico o no no hay la otra vez se me perdió es el retrasado ahhh tenemos que conseguir hierro hierro porque tiene hechas y lavabas de esta camadura ahhh ¿saben lo que lleva? se me hacía que yo tenía más cubos fuck yo tengo más cubos se me hace se me hace se me hace por mi se me hace que teníamos más cubos no sé y... puc y nos vamos y nos vamos a ver esto aquí esto ahí esto ahí esto y esto acá le digo los encantamientos que tengo en la espada afilado 1 intrompebilidad 1 en el pico intrompebilidad 3 eficiencias 4 en el arco infinidad y poder 4 por las dudas bueno no sé si si me voy a dejar y voy a llevar el cubo no el cubo mágico ah voy a llevar el pico 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 ay fuck no sé no sé no sé no sé trae obsidiums 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 y fuck y bajemos cuánto va durando no sé no sé no sé por eso hasta el domingo van a tener un video fuck fuck ella saldrá no sé no sé fuck me and torture tampoco fuck me fuck ah tocas el hierro no hace mucha falta no por qué grita ¿Qué pasa? Necesitamos más diamantes ¡Más DIAMONTS! ¡Más! ¡Fuck! ¡Más! 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 ¡Tengo coco! ¡Fuck! ¡Mí! ¡No pega ganador! ¡Fuck! ¡Anda, boludo! ¡Se quemó! ¡Coro! No sé Acá hay oro ¡Fuck! ¡Me he caído! ¡Al fin! ¡Al fin! ¡Fuck! ¡Fuck! ¡Me hicimos toda la vuelta al pedo! ¡Fuck! ¡Pero por donde viene, loco! ¡Aquí mandan mi pollo! ¡Aquí mandan mi pollo! ¡Nadie más! ¡No! No sé ¡Aquí mandan! ¡No! 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 Me he caído! ¡No! ¿Era el Otáquimo? Si Caravanzete Oh, oh, me quedo Porque no se pudo subir ese video Estaba super power Super power No importa El video hace Amigo me volvaba con Franco Gamer ¡Saltale wey! Yo ya estoy ahí wey ¡Bien! ¡Saltale wey! ¡Saltale wey! ¿Se acuerdan? ¡No! No sé cuánto va durando el video Por acá vinimos Vamos a comer Creo que es por acá No estoy muy seguro Me riesgo Que crack Tengo pelo Tengo pelo Quiero irme Me van a violar ahí abajo ¿Por qué? Porque si No me lo haja Fuck Esto va a ser la mina encontrada Bueno chicos Vamos arriba Vamos a Ay tengo los labios postados Vamos a dejar los materiales Y me voy a fijar cuánto dura el video Si se hace muy largo Yo no Los videos así de minecraft Van a durar 25 minutos Más no pueden ser A veces Si estoy muy emocionado Si Va a durar unos Unos Hola Hola Fuck Uno Dos Uno Dos 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 Uno Dos Tres Dos 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 no sé si esperar y después de que termine este video haga cosas los 64 ya lo vamos a hacer con esta manzana necesitamos y esta es sandía resplandeciente zanahoria dorada, manzana dorada no tenemos manzana? ahora mirare unos videos de como conseguir manzanas voy a hacer un corte y ya vuelvo bueno estamos de nuevo acá que irán echando las bolainas con esto nos acaba para hacer un peto un peto de diamots vamos no me acuerdo vamos no fuck vamos un poco de cacer y de cacería la bete 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 quedó la soana no muérete que no es esto? ah chora que no es eso repugnante me cae un cerdico va durando 20 y algo el video fuck fuck no 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 yo también tengo arco esto como la puntería nah mal fail completo el pollo se salió el pollo, no ahora se van a reproducir estos mal rom stopped Hal vamos a comer fuck, comer dale vamos a matar a esta vacica a esta no que se va a tener tipo fuck fuck ah, da, ar vi ah, da ha, trebuie douce de ceasă de amade no afleteas no afleteas que mal bueno, ahora os mato este esqueleto y nos vamos a casa y vamos a despedir el video por hoy sino que es muy largo que suerte van a ser largos a la época no soltó nada es muy cabrón set ustedes ya saben el reproche quédense bien tranquilos yo no quiero hacer ahora voy a subir otro video de Carlos Villetti Carlos Villetti vamos a dejar esto vamos a dejar esto ahí esto ahí vamos a dejar no, vamos a dejar esto esto también ahí vamos a dejar esto ahí bueno chicos, espero que les haya gustado denle a like comenten y compartan yo soy Marcelo Mina chao chao